Nos hemos unido como parroquia para realizar una actividad y todos los fondos que se recauden de esta actividad va a ir a beneficio de nuestro seminario para que se pueda construir. ¿Cuál es la actividad? La actividad es un baile, un baile como los que hace ya tradicionalmente la parroquia de San Gerardo. En la cueva leonística estarán amenizando la sonora dinamita y el Pegaso Junior de Jorge Lara. El costo de la mesa son dos mil pesos, dos mil pesos por diez personas y pueden accesar hacia el interior de la cueva con alimentos y con bebidas de su preferencia, no estamos cobrando absolutamente nada más que el puro costo de la mesa, lo demás pues ya la cuestión de la bebida, la cuestión de los alimentos, corre a cuenta de las personas que vayan por ahí. Pero lo único que incluye es el baile y el disfrute como familia de Dios para unirnos como Iglesia Diosesana a esta construcción del seminario.